Y muy buenas a todos chavales, soy Bluqueribono y os traigo el segundo episodio de Sonic Unleashed Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, recordad que... Uy, no quiero hablar con este heladero griego Que por cierto, muchos me dijisteis que sí que esto era clavadísimo a Grecia A una ciudad que si no recuerdo mal se llamaba Mikonos o algo así No sé si era exactamente su nombre, pero algo parecido Total, en el anterior episodio nos quedamos aquí Nos pasamos el pequeño tutorial que algunos de vosotros me dijisteis que jugaba bastante bien En cuanto a eso, ahora lo comprobaremos cuando tenga que jugar un nivel de verdad No aquel pequeño tutorial Pero bueno, la cuestión es que en este juego sí que juego un poco mejor Ya veremos si poco a poco cogiendo práctica Pero bueno, ya estamos en esta zona del primer nivel Por lo menos la zona diurna La nocturna debe estar por ahí detrás Si os fijáis hay muchas zonas en las que en teoría podemos pasar Pero no por ahora Por aquí hay algo No, en principio no Y por aquí hay más rings Pero no nos deja avanzar por ahí Así que... Uy, ahí hay un disco No sé cómo llegar hasta ahí En fin, supongo que cuando sea de noche podremos llegar Así que vamos al primer nivel Bueno, espérate Ahora Venga, vamos allá Así que ahora sí que sí Vamos a poder comprobar si este juego se me da más o menos bien O sí, poco a poco voy cogiendo práctica A ver Cuidado Vale Empezamos un poco raro Debería saltar No, mejor voy por aquí Vale Derecha ¡No! Qué falso, le he dado a la derecha, eh Está ahí Vamos, grabado está A ver Con cuidado, Sonic Destroza Muere Eso es Tú también Venga Una moneda lunar O creo que se llamaban medallas No sé Tengo que comprobarlo Porque seguramente eso sea bastante importante El nombre Madre mía Destrozando la ciudad con Sonic Vamos, una vida más Checkpoint En cierto modo no estoy haciendo mucho Simplemente estoy dando a la X Y yendo a toda pastilla Vamos a ver si consigo ¡Uy, habilidad! Uf, madre mía No, vaya Eso no me lo esperaba A ver, con cuidado vamos Otra moneda lunar O medalla Izquierda No, ¿cómo se salta? Vale, así Con los... ¡Uy! Maldita sea Maldita sea Vamos a ver si El final del nivel me sale un pelín mejor Venga Un par de loopings Y más velocidad Ah, vale Qué susto Creía que era un obstáculo Y era una moneda Una medalla lunar Que se ve que de día Te dan las solares O sea No, perdón De día te dan las lunares Y de noche las solares Supongo Porque si no No le encuentro mucho sentido a esto Pero bueno No lo recuerdo bien A lo mejor sí que hay monedas solares Lo que pasa es que no las he encontrado Pero bueno Vamos a ver otro looping Por ahora el nivel me está saliendo Decente dentro de lo que cabe Aunque tampoco estoy teniendo que hacer mucho Vamos a ver si Puedo valer mi habilidad Con ese Con ese pequeño movimiento Que acabo de hacer fallido Ya lo digo todo Pero bueno Y a ver Cuidado aquí Vamos Velocidad No Me he equivocado Me equivoco con los controles de Wii U Y Xbox Mucho Hacía mucho tiempo que no jugaba en Xbox Y supongo que he perdido muchísima práctica Pero venga Vale X B X Tengo que mejorar eso Pero bueno Me ha salido Más velocidad Ahora vamos en 3D Madre mía Comiéndome las paredes por todos lados Pero que es esto Me choco con todo Madre mía En fin No se como Sonic No se ha roto ya Una espinilla o algo Le doy tarde Demasiado tarde le doy Supongo que con el tiempo En un par de episodios Ya iré cogiendo práctica Y otra cosa que me comentasteis Muchos de vosotros Es que Las fases de noche Duraban muchísimo Ya lo se Y en principio Serán quizás Como son vídeos de unos 20 minutos He hecho ahí un fallo No se si me dará tiempo A pasarme las fases Nocturnas Ya que Son bastante largas Entonces quizás Sea un episodio y medio Para pasarme una fase Nocturna Vale Perfecto Bueno no perfecto Pero decente Vamos a ver Corre corre Sonic Total Que me las podré pasar No os preocupéis Tardaré un poco más Eso sí Pero no debería haber Un problema Para pasármelas En fin Nivel completado Me he comido unas cuantas paredes Hay que reconocerlo Pero bueno Poco a poco iré mejorando Una clasificación de B Que dentro de lo que cabe No está nada mal Un tiempo de 2.49 Y 2 Bueno 28.100 rings Que obviamente Creo yo Que no hemos conseguido tantos En este nivel Pero bueno 3 monedas lunares O medallas Y 0 solares Nos hacen falta Nos hacen falta 3 solares Y 4 más Nocturnas Pero bueno Vamos a ver Que hay por aquí Que puedo mejorar Hombre en principio Nos toca ahora Una fase de noche Así que tal vez Pueda mejorar un poco La fuerza Vale Ha aumentado Tu nivel de fuerza Y ya no tenemos Nada más para mejorar Así que vamos a salir Nocturno 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 Oh bueno Sonic Sonic Whoa Mr. Monster Guy Is back So when the sun Goes down I turn into This Are you okay Sonic I'm fine I just need To be careful Who sees me Like this Sonic Sonic Look What is it It's hopeless The whole planet Is split apart We're doomed Mister Hey mister Hey Don't cry Ice cream How about some more Of this super tasty stuff What good is ice cream At a time like this Sonic Sonic Your arm Just stretched Weird But it could be useful O Jo Well Well Pues acabamos de ver Una cinemática Bastante interesante La verdad Bueno Una parte de historia Más que cinemática En la cual Sonic se transformaba Por primera vez Después de la opening En Warhawk Sonic Y también el heladero Que estaba un poco Melodramático ¿No? Pero bueno A ver En principio lo que nos toca ahora es jugar la fase de noche y también Sonic ha descubierto que puede estirar sus brazos, no recuerdo si era todo el cuerpo o solo los brazos, bueno tiene que pasar una moto por mi ventana lógicamente para joderme el gameplay, total, de noche cambian totalmente los diálogos de los personajes si no recuerdo mal, bueno no de Sonic y Chip sino de la gente esta que está por aquí por ejemplo este catedrático extraño, este marinero y esta señora ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en principio deberíamos ir a pasarnos el nivel, aunque voy a hablar un momento con alguien a ver si me dicen algo interesante No, en principio no nos dicen nada interesante simplemente que nos ven diferente y venga vamos a la fase nocturna Después intentaré hablar con todos los que estén por aquí, por si acaso alguien si que nos decía algo interesante pero en principio no A ver, voy a aprovechar este, este, bueno esta pequeña zona para practicar con Warhawk Sonic algunos movimientos que se hacían que ahora mismo no tengo ni idea de como subirme aquí Debería salirme una especie de opción pero no sale, a ver si salto, ahora si salía pero que tengo que hacer darle a la X tal vez No, a la X no es, vale es con la B, con la B me subo, aquí hay algo, un disco, grabación 59, interesante, más rings y vamos a ver si hay algo por aquí Aunque no tiene pinta, la verdad es que esto es bastante grande aunque no lo parece Pero bueno, si no me equivoco aquí hay otro disco, aquí debajo baja Sonic, tírate, vale Uy, madre mía se vuelve loca la cámara, aquí hay otro disco, perfecto Y voy a ir un momento por aquí, a ver si encuentro algo interesante, parece que no podemos pasar por ahí por ahora Porque si que parece que más adelante podremos ir, además hay cosas que se mueven, así que si, supongo que eso más adelante se desbloquea Si no recuerdo mal, que hay por aquí, por aquí en principio nada Y tampoco parece haber nada muy interesante, así que lo que creo que voy a hacer es jugar ya directamente la fase O espera, te puedo pasar por aquí debajo, como paso, no me deja A ver, tal vez si me subo aquí lo puedo saltar por encima Salta Sonic, no, doble salto, eso es A ver, vamos a ir por aquí un momento, a ver si encuentro algo interesante y si no voy a jugar directamente ya la fase Un momento, no me deja pasar, no, no puedo Bueno, pues vamos a jugar ya la fase y a ver que tal sale La fase nocturna, que tiene pinta de ser bastante larga Sinceramente las fases nocturnas para mi son un puntazo en este juego Ya que mezcla dos tipos de jugabilidad de Sonic que son a toda velocidad Uy, un momento, parte de historia Bueno, pues acabamos de ver una pequeña parte de historia que ya veréis luego lo que pasa En la cual vemos a Tails en peligro Y bueno, como os decía, lo que me gusta de este juego también es que al ser fases nocturnas y diurnas Mezcla la velocidad de Sonic, que en este juego está muy lograda Y también el ir investigando a ver todo lo que puedas encontrar Por ejemplo, experiencia y demás cosas, ¿no? Por aquí parece que no hay nada en principio, así que vamos a ir rapidito No, no quiero leerme el tutorial Venga, a ver Lo mejor aquí es ir un poco tranquilo para ir buscando todo lo que hay Porque luego siempre te dejas... ¡Uy! ¡Primeros enemigos del juego! ¡Vamos, vamos! ¡Morid! Bueno, primeros enemigos nocturnos de Dark Gaia Porque los primeros enemigos, si no recuerdo mal, eran unos robots o unos murciélagos robots Que habían por ahí Pero bueno Interesante Es fuerza de Dark Gaia lo que se libera Vale, y ahora nos explica cómo utilizar el Unleash Esa especie de fuerza que desata Sonic cuando está esa barrita que veis abajo a la izquierda La cual parece que hay unos cuantos huevos encima de color azul Pues bueno, cuando esa barrita esté llena podemos desatar el Unleash ¿Hay algo por aquí? Parece que no Por aquí tampoco, no se esconde nada entre estas macetas Aquí, no, tampoco Bueno, pues vamos a seguir subiendo Y vamos a romper esta verja Venga, morid Pequeñas alimañas Uy, aquí ya hay pequeñas y medianas, eh Parecen ranas con una especie de hacha en la cabeza Que están bastante guapas No sé, me recuerdan un poco a las ranas de Latinoamérica así de tantos colores Porque estas son un poco más coloridas Y quizás parece que tengan neón por todo el cuerpo Pero bueno, voy a ver si puedo hacerles algún otro ataque Espérate Tengo que practicar esto de los ataques, eh Para ir investigando Porque lo único que estoy haciendo es pulsar la X todo el rato Y me gustaría aprender algún otro ataque A ver, aquí hay algo No Pero aquí hay un portón No hace falta que me lo expliques todo chip Sé que parece que es la primera vez que juego Pero no es así Puede haber algo interesante Rompete Vamos Se rompió Y no Parece que no hay nada interesante Simplemente unos cuantos rings Por aquí tampoco parece haber nada Y vamos a recoger la experiencia antes de que desaparezca Oh, mira Otro portón Vamos, rómpete Perfecto Perfecto Y perfecto Aquí hay una La primera moneda solar Que encuentro en todo el juego Que es un logro Espero que sea la primera Porque si no Me da a mí que me habré saltado alguna Y tendré que buscarla más adelante Porque si no Ya os digo que no podremos avanzar en la historia del juego Pero bueno En principio por aquí no hay nada más Ya tenemos el unleash a tope Así que ya podemos desatar nuestra furia Y veis Como os digo Lo mejor es ir investigando Porque acabamos de encontrar Una moneda O medalla lunar Más Así que vamos a continuar Salta Sonic No, espérate Ahora Vale Date un poco de prisa Que por aquí parece que no hay nada que investigar Espera Aquí sí Otro portón Rompe el portón Sonic Vamos Rompete Perfecto Pero parece que no hay nada Sí Otra moneda solar A lo largo de este nivel parece que hay 10 Y monedas lunares unas 6 No Uy ¿Me he saltado aquí algo? No, parece que no Así que venga Vamos hacia abajo Rompe esta maceta Nada interesante Rings Barril Y aquí hay otro portón La verdad es que esto está lleno de portones ¿Hay algo? Uy sí Un enemigo Cuidado Sonic Y una moneda solar Bueno lunar Perdón Madre mía Esto de las monedas todo el rato Vamos Muere Oh oh Me está dando un par de golpes ¿Eh? Debería encontrar algún otro botón Que ataque más rápido que la X O tal vez pulsar X Y hacer combos ¿No muere o qué pasa? Ah vale Que llevaba muerto un buen rato Y yo seguía dándole golpes En fin Cosas que pasan Vamos por aquí Venga Rompete Maceta Vale Hay un botón Y no hay nada más por aquí No Parece que no Pues pulsamos el botón Y supongo que se abrirá la puerta Perfecto Hay unos cuantos enemigos Pero antes de enfrentarme a ellos Quiero probar un par de tácticas Vale Sabía yo que había algún modo de atacar más rápido Y de un modo más contundente Que era dándole a la Y Así que venga Voy a probarlo Vamos Vamos No he leído nada de lo que me ha dicho Chip Supongo que sería algo importante Pero bueno Si no recuerdo mal En el menú de opciones Te ponía los combos que podías hacer Cuidado Sonic Eso es Que no te den Venga 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 Intentaré cuando lleguemos al boss final Enseñaros el unleash de Sonic Esa especie de furia que desata Que está bastante bien Y ya está Enemigos derrotados Ya os digo que Con el botón Y Es todo muy sencillo Venga Bueno Más adelante se irá complicado Y tendremos que utilizar combos Pero por ahora Es bastante sencillo todo A ver Por aquí Parece que tenemos que activar esto ¿Cómo se hace? Vale Con la B Vamos 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 Perfecto Y la plataforma empieza a ascender y descender Sube Sonic Una vida más Y tal vez si hago un salto doble Por cierto Estoy viendo una moneda Solar o lunar No sé Pero seguro que es una moneda O tal vez un ring Vamos Sonic Eso es Y a ver ¿Cómo puedo conseguirla? Salta Eso es Perfecto Y un salto más Vale Venga Pues continuamos ¿Y qué hay aquí? Vale Parece que tengo que trepar por esta especie de poste ¿Hay algún modo de trepar más rápido? No Por lo menos que yo sepa O que yo recuerde No Salta Sonic Perfecto Checkpoint Y continuamos Me gusta bastante cuando Sonic corre así Modo lobo Está genial Pero no tiene esa velocidad de Sonic Aún así me gusta mucho Vamos Desata tu furia Perfecto Y parece que esto no está muy poblado de enemigos Son simplemente unos pequeñajos Y en fin Antes abro la boca Antes aparecen unos enemigos más temibles La verdad es que no mucho más Pero Tienen un tamaño Mucho más considerable En comparación a estos pequeños No sé Me parecen una especie de dinosaurios raros Esas Bueno Esas cosas verdes Pequeñas Que eran como No sé Pues como unos dinosaurios verdes raros La única definición que se me ocurre para ellos Pero bueno Rompete maceta ¿Qué es esto? No sé que era esa especie de huevo Pero si os fijáis Era idéntico A lo que tenemos Abajo a la izquierda de la pantalla Pero bueno Más adelante supongo que lo recordaré Vamos Rompete Eso es Y ahora sí Espera un momento Un portón Casi me lo dejo Vamos Sonic Espero que haya algo interesante Y sí Una moneda solar Venga Bueno Moneda, medalla La verdad es que ya no sé ni cómo llamarla Parece que aquí va a haber follón Porque si se nos ha cerrado la puerta así De un modo extraño O a lo mejor es Y lo hace todo el rato Y no me he dado cuenta hasta ahora Que también es posible Pero bueno Súbete Y bueno Sí, hay unos cuatro enemigos Pero no parece nada difícil Venga, vamos Sonic Acaba con todos Esa especie de dinosaurios también verdes Bueno, no son verdes Son rojos No sé si Alguna diferencia tendrán No sé si son más difíciles de matar O lo que sea Pero por ahora No parece que supongan Ninguna dificultad extra Pero bueno A ver, morid Tú también No eres el único que queda Ay, mira Ya hay más hacia adelante Vale, venga Morid todos A ver si les hago un par de X A estos me los cargo rápido Venga, siguiente Cuidado la Y Eso es Perfecto Morid, morid Lo que me importan son los grandes Que son los que me podrían hacer algo de daño Los pequeños La verdad es que No me intimidan demasiado Mátalo Perfecto Una rana menos Y estos pequeños dinosaurios de neón También muertos Recuperamos Bueno, vida no Pero recuperamos esa especie de experiencia Estos rombos amarillos Y creo que no me he dejado nada, ¿verdad? Ah, sí Un par de rings Fijamos dos rings Y me ha quedado uno Muere Perfecto Venga Ahora sí que sí Vamos a continuar Corriendo Sonic Espera, por aquí no hay nada, ¿verdad? Sí, mira Una moneda solar Medalla Moneda En fin, ya sabéis Ya os digo que hay que buscar En los sitios En cualquier recoveco Puede haber Una moneda solar Y también en cualquier recoveco Puede estar la muerte escondida Ahora tengo que repetir esto La verdad es que ha sido una muerte bastante tonta Y acabo de descubrir un nuevo movimiento Vamos, mátalos Venga, venga, venga Suéltalo, suéltalo Sonic Que te van a dar Y te van a matar al final estos pequeñines Venga, venga, venga Vale Ya os digo, la verdad es que estos por ahora son muy fáciles de matar ¿Alguien más? Se quiere enfrentar al gran Warhawk Sonic Venga, tú, fuera Perfecto Hay unos cuantos más por ahí delante Pero primero voy a recuperar la experiencia otra vez perdida Cuidado, déjame Vale Hacemos un par de rings Experiencia Más experiencia Y venga, enfrentarnos a estos Vamos, vamos Si me meto en medio de todo esto ¿Me harán algo o no? No me llegarán a tocar Voy a comprobarlo Por ahora no me han tocado Así que son bastante inútiles Ya os digo que esto a medida que vayamos avanzando en el juego cambiará bastante Pero bueno Por ahora no me han tocado ninguno Y hemos conseguido librarnos de ellos de un modo bastante rápido y contundente Vamos por aquí Recuperamos la moneda Ah no, ya se me queda guardada Vale Salta Sonic Rival duro la escalera Y por aquí parece que no hay nada más ¿No? Espera un momento, un tutorial Interesante Perfecto Bueno, pues vamos a continuar Salta Sonic Esto parece que no se puede romper Uy Hace un doble salto Ahora Vale Y cuidado ¿Qué se supone que debo hacer aquí? No, 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 no Uf Vale, parece que no hay modo de agarrarse Simplemente ir con mucho cuidado Y con una sensibilidad en el mando de Xbox bastante buena Poco a poco Sonic sin prisa pero sin pausa Y venga Muere el robot Uy no Me he equivocado de botón Hazle una Y Hazle una Y Espera ¿Puedo hacerle una B? Bueno sí La podía hacer No sé si se la he hecho o directamente me lo he cargado a un poco a lo loco Pero bueno, a ver No, no, no Me he equivocado de botón otra vez Madre mía Me equivoco mucho en cuanto a los combos Morid, morid, morid También fuera Fuera Por cierto, si os fijáis hay una especie de campo de fuerza alrededor de la puerta Esto lo recordaba Vienen como una especie de hordas Aparecen hordas de enemigos Y hasta que no nos los carguemos a todos No nos dejará pasar al... Bueno, la siguiente puerta Que normalmente es la puerta hacia el jefe En este caso creo que sí Nos estamos acercando al final Y llevamos 21 minutos de vídeo Así que no sé si lo dejaré aquí justo antes del jefe Para dejaros con la intriga a los que no hayáis visto este juego O ya veré lo que hago A ver Muere Vale Cogemos la energía Que manía con... Bueno, energía es la primera vez que lo digo Pero ya sabéis Experiencia Y dime que es el último por favor Ah no, queda uno más Madre mía Se ha lanzado a lo loco Ya está Sí, perfecto Se abre la puerta Bueno, la tengo que abrir yo Mejor dicho Coge experiencia, Sonic ¿Aquí hay algo? No, nada de interesante Y lo voy a dejar aquí chavales Sí que os dejo un poco A medias Pero Llevamos 21 minutos de vídeo Y me da miedo No poder renderizar el vídeo Así que nos vemos en el próximo Y hasta la próxima No, nada de interesante Gracias.